Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, Secrea presenta Realidad Nacional Amigos, que gusto estar con ustedes, como todas las semanas, en este espacio, en este espacio de la televisión ecuatoriana, en este espacio de Secrea, del diálogo, de la conversación, en estas semanas que hemos atravesado procesos políticos, procesos que para ciertas personas dejan un gran sabor y para otro grupo de ecuatorianos dejan un sabor amargo. Yo creo que es importante dialogar sobre estos temas con personalidades que conocen del asunto político, con personalidades que han enfrentado procesos democráticos y tienen claras las ideas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Bayron Pacheco Ordóñez, quien es prefecto del Cañar. Entre sus principales detalles de hoja de vida se destaca que es doctor en jurisprudencia, fue gobernador entre 1994 y 1996, diputado en el año 2007, y asambleísta entre 2013 y 2017. Qué gusto, mi estimado Bayron, que nos acompañes en Secrea. Muchísimas gracias, Roberto. Mi agradecimiento a Secrea, a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, por la invitación a esta entrevista, a las órdenes. Muchísimas gracias, Bayron, destacando obviamente que este es un gremio que agrupa a 45 canales de televisión, canales que retransmiten este espacio durante toda la semana. En este momento yo creo que es importante comenzar comentando los detalles de la provincia del Cañar de tu gestión. ¿Y qué se podría decir? Estamos a pocas semanas de que se cumplan dos años de la prefectura, dos años de tu gestión en la provincia del Cañar. ¿Qué comparación podría existir de la responsabilidad de asambleísta versus la responsabilidad de prefecto? Bueno, responsabilidades que se encuentran obviamente en escenarios completamente diferentes. La asamblea, el rol de un legislador es justamente aquel que manda la Constitución, el de legislar, el de fiscalizar, el de aprobar el presupuesto general del Estado. Nosotros, en mi caso, pasé por dos ocasiones por el Congreso de la República como diputado, tuve la oportunidad de llegar a ser vicepresidente del Congreso y también por la Asamblea Nacional. Y cumplimos con el generoso encargo de la provincia del Cañar. Legislamos, pero muy particularmente fiscalizamos. En mi etapa y en mi paso por el Congreso Nacional me encontré con circunstancias completamente adversas. Yo pienso que en política me ha tocado jugar en cancha inclinada siempre y a veces estos retos, estas dificultades le ponen a la batalla política muy valorada en un mayor nivel de responsabilidad y le ponen la vara alta al actor político. Decía que en el 2007 se dio la consulta popular, que dio paso a una Asamblea Constituyente y me tocó tomar una decisión muy difícil en mi vida, pero que la tomamos y lo hicimos con responsabilidad en aquel momento que se nos ofrecía una nueva arquitectura institucional en base a una nueva Constitución. La gente dijo que se vayan los diputados, porque venía una Asamblea Constituyente y qué tenían que hacer los legisladores si la norma principal iba a ser reformada como de hecho se lo hizo. ¿Y cuál fue la decisión? De renunciar al Congreso Nacional. Fui el primer diputado a renunciar al Congreso Nacional. No me arrepiento de haberlo hecho. Tú recordarás, ustedes recordarán que a los dos meses quienes no tomaron esa decisión fueron expulsados prácticamente a Palazzo Limpio del Congreso Nacional. En nuestro paso por la Asamblea Nacional realizamos un juicio político al ex ministro de Educación por no haber asegurado los bienes públicos a raíz del terremoto de abril en Manaví, en Esmeraldas, en el 2016. Y ese juicio político fue el único que se realizó en 10 años. Lo hicimos con altura, lo hicimos con absoluta propiedad, con absoluta coherencia y responsabilidad y logré articular. Y esto es algo anecdótico. Que alguien que estaba ubicado en la socialdemocracia en ese momento logramos que muchos sectores de oposición que habían sido contradictores nuestros firmaran el respaldo al juicio político. Y pudimos llevar el primer juicio político en 10 años en aquello. En aquel momento no pudimos bajar al plenario porque la Comisión de Fiscalización impidió aquello. Así es que estas responsabilidades son completamente diferentes a las que se realizan en territorio, en la prefectura. En la prefectura tenemos otro tipo de actividades que nos conectan directamente con los ciudadanos, que nos permiten estar en una relación directamente con el pueblo, con sus necesidades, con sus preocupaciones y por supuesto dar solución a las mismas dentro de las competencias que tiene la prefectura. Digamos, en este caso, el rostro visible de las competencias de un prefecto provincial están las de la vialidad, el mantenimiento, el mejoramiento de la vialidad. Está la del desarrollo productivo, está una fundamental como es la del cuidado del ambiente y de las fuentes hídricas. Y también tenemos un componente en el que atendemos a grupos vulnerables dentro de lo que se llama atención desde el Departamento de la Dirección de Gestión Social. Así es que son áreas y espacios políticos completamente diferentes. Cada uno tiene su realidad y cada uno tiene su potencialidad ya sea para el que es legislador, ya sea para el que es prefecto. Si tú me dices a mí en dónde me siento mejor, me siento mejor aquí en la prefectura. Qué bien, además de eso, estás con tu familia, mi querido Bayron. Muy poco tiempo con la familia, porque estar en territorio implica un 24-7, pero estamos más cerca. Hay un tiempo que los políticos no podemos recuperar con nuestras familias y con nuestros hijos debido a nuestras actividades. Cuando tú estás en Quito, por ejemplo, igual cuando estás acá, a veces no nos damos cuenta y ya están jovencitos los hijos, que es un caso que a mí me pasó. No, lo que es más, ya asomé hasta de abuelo, ¿no? Soy abuelo. Muy bien, abuelo joven. Ahora, las competencias... Gracias por eso, de abuelo joven, es el primero que me dicen. Muchas gracias. Las competencias del prefecto, de un prefecto. Esa gestión está de la mano con el plan de trabajo presentado antes de campaña, en proceso de campaña, mi querido Bayron, ya son dos años, como decimos al inicio, o cerca de dos años que estás en la prefectura. ¿Se ha ido cumpliendo el plan de trabajo presentado? O como muchas veces se dice, el plan de trabajo solamente es un requisito que muy pocas veces se lo cumple. No. Depende con quién te encuentres, Roberto, en política, ¿no? En mi caso, y puedo decirle al país, con satisfacción, ¿no? A ver, el plan de trabajo para mí es un compromiso. El plan de trabajo para mí es un deber, una obligación, y también viene a ser una hoja de ruta por la que tengo que caminar en base a lo que propuse en campaña y a lo que tengo que ejecutar y ejercer y realizar en el ejercicio del cargo. A ver, algunas breves líneas, si tú me permites, ¿no? Yo le ofrecía a los ciudadanos de la provincia del Cañar entregables tablets a los bachilleres, a los cuadros de honor de los diferentes colegios de la provincia del Cañar, colegios fiscales de la provincia del Cañar. Y esas tablets las entregué a todos los estudiantes, a todos los bachilleres, cuadros de honor, que son nueve, a los setenta y cinco días de haber llegado al cargo. Pero este eje que nació con los colegios de la zona rural, porque las competencias de un prefecto están en la zona rural, las ampliamos inmediatamente para los colegios y las instituciones educativas de la zona urbana. Dicho de otra manera, el eje se amplió, la propuesta se amplió, y la vengo cumpliendo en la entrega de tablets a los cuadros de honor, pero ya no solamente rurales, sino también de la zona urbana. El primero de marzo estaremos entregando en la zona costanera, ya por tercera ocasión, por tercera ocasión, en el cantón La Troncal, en la zona costanera de mi provincia, de la provincia del Cañar, les ofrecimos en campaña a los ciudadanos de la ruralidad, algo que Dios le ilumina, en este caso a Bayron Pacheco, que no teníamos idea de que iba a venir una pandemia, pero ya pensábamos en que el Internet, el Internet viene a ser prácticamente parte de un servicio básico, con la debida distancia que tiene que existir en la comparación, y en el ejemplo, porque no le podemos poner al agua, con el cual no podemos vivir, con el Internet, pero tampoco podríamos vivir sin el Internet, en la medida de que no podemos, hablando metafóricamente, hoy por hoy, educar a nuestros hijos, ya sea de la escuela, en el colegio o en la universidad, si no tenemos Internet en nuestros hogares, nosotros habíamos pensado, y lo estamos concretando, en la oportunidad para que la gente de las parroquias, que no tiene recursos, que no tiene ingresos, tenga el Internet, no solamente para navegar, para estudiar, para investigar, para conectarse a una red social, sino a través de una llamada de WhatsApp, pueda comunicarse gratuitamente, con los ciudadanos de la provincia, del país y hasta del mundo, porque tú puedes regresar una llamada de WhatsApp, gratuitamente, la provincia de Alcáñez tiene 26 parroquias, nosotros entiendo que nos falta una parroquia, la parroquia General Morales, para tener cobertura total, en las 26 parroquias, y no hemos llegado a esta localidad, en territorio, porque la tecnología no nos lo permite, esperamos que muy pronto lo podamos hacer, pero pusimos 30 puntos de Internet, Roberto, 30 puntos de Internet, y de aquí a dos meses, de aquí a dos meses, estaremos instalando 70 puntos más de Internet, ya en diferentes comunidades, de la provincia del Cañar, lo que implicaría, que tendríamos cerca de 100 puntos de Internet, de Wi-Fi gratis, en los centros parroquiales, y ahora en las comunidades, lo que nos convertiría, sin temor a equivocarme, que de acuerdo a la población, de la provincia del Cañar, de acuerdo a la extensión territorial, en su zona rural, en la provincia, con mayor conectividad, en el Ecuador, con Wi-Fi, con Internet, gratuito, así es que, mira, hemos hecho realidad, dos propuestas, que están en mi plan de gobierno, que están en mi plan, de trabajo, así como la de cambiar, la matriz vial, en la mayor cantidad de kilómetros, que no sea posible, decíamos en campaña, nunca establecimos un número, de kilómetros, porque, la provincia tiene más de 2.700, kilómetros de vías de lastre, no podemos decir, que vamos a poner de asfalto, o doble riego asfáltico, a los 2.700 kilómetros, hemos sido absolutamente responsables, yo dije, al final de mi gestión, sabré cuántos kilómetros, hemos avanzado, pero quiero poner, un par de ejemplos, cuando nosotros, llegamos a la prefectura, nos encontramos, con un equipo, para doble riego asfáltico, porque tú puedes encontrar, para cambiar, la matriz vial, para reemplazar el lastre, por, otra capa de rodadura, o le pones pavimento, o le pones asfalto, o le pones micropavimento, o le pones doble riego, asfáltico, entre las principales alternativas, tal y cual, como está, la economía de nuestro país, nosotros optamos, por doble riego asfáltico, que nos permite, tener, 5 años, sin intervenir, en ninguna vía, cambiando, esta capa de rodadura, de, y la realidad, de la gente, de, que vivía, hasta hace un poco tiempo atrás, en las vías, que hemos intervenido, de batir, lodo en invierno, y de comer polvo, en el verano, un equipo, para doble riego, lo había adquirido, la prefectura, 10 años, antes de que Bayron Pacheco llegue, y, habían intervenido, en apenas, 400 o 500 metros, en doble riego asfáltico, algo que había costado, por encima, de los 450 mil dólares, nosotros llevamos, con pandemia y todo, con recorte presupuestario, con crisis financiera, con todo lo que implica, la actual realidad, que no necesito describirles, porque ustedes la están viviendo, pero, dentro de la prefectura, en términos económicos, comentarles, de que, vivimos una realidad económica, completamente difícil, y estoy terminando ya, en estos días, 12 mil metros, de doble riego asfáltico, o sea, en 10 años, hizo 600 metros, en 2 años, hemos hecho, 12 mil metros, ¿no? En asfalto, hemos puesto, alrededor de, 10 mil metros, y eso yo que, vamos a cerrar, con unos 25 mil metros, hasta mayo, entre asfalto, y doble riego asfáltico, y nos proyectamos, a ejecutar, en este año, aproximadamente, unos, 10 mil, 11 mil metros más, estaríamos llegando, a unos 35 mil metros, y, mi aspiración, es llegar a 50 mil metros, de doble riego asfáltico, en las, vías, de la ruralidad, de la provincia, de El Cañar, así es que, para mí, la pandemia, ha sido una, limitante, bastante grande, pero no un impedimento, para cumplir con mi plan, de gobierno, así es que, tres ejes, de mi plan de gobierno, los eje, los hemos ejecutado, y los vamos ampliando, y vamos cumpliendo, desarrollo productivo, apoyo a los agricultores, apoyo a los ganaderos, apoyo a los pequeños, emprendimientos, cuidado de las fuentes hídricas, con, reforestación, con, eh, la siembra de, de plantas nativas, plantas frutales, huertos familiares, eh, en toda la provincia, hemos trabajado, ha sido una gestión constante, a, desde la pandemia, y con pandemia, así es que, no, no creo que, que me arriesgue mucho, al decir lo siguiente, el plan de trabajo, de Bayron Pacheco, en menos de dos años, está cumplido, al cien por ciento, lo que vamos haciendo, es, ampliando los ejes, del plan de trabajo, ¿no? Si es que hablábamos, de, entrega de, de las tablets, a los estudiantes, pasamos de zona rural, la ampliamos, la zona urbana, y ahora lo vamos a ampliar, a, colegios interculturales, que son grupos, para nosotros, vulnerables, donde está gente muy pobre. Dicho de esta manera, Roberto, pues, estamos trabajando, y lo hemos hecho, en otras áreas, como, el tema, de la salud, en la pandemia, que para nosotros, ha sido lo primero, sin descuidar, las competencias, específicas y exclusivas, que tiene la prefectura del Cañar. Una, una breve radiografía, de lo que está pasando, justamente, en la provincia del Cañar, y en la prefectura, bajo la, la gestión de Bayron Pacheco. Ahora, pasemos un poco, al tema político, al tema electoral. Hemos visto, en estas últimas semanas, un proceso electoral, un consejo nacional electoral, venido a menos, criticado, por mucho de la sociedad, no por los medios, de comunicación, sino por los actores políticos, sociales, empresariales, la ciudadanía, en general, y adicionalmente, a eso, un proceso electoral, con varios inconvenientes. La pregunta es al político, no al prefecto, sino al político. ¿Qué criterio tiene, de este proceso electoral, manejado por el CNE, frente a las actuales circunstancias? Bueno, pienso que los ecuatorianos, en los últimos procesos electorales, no hemos tenido, una calificación positiva, para, el consejo nacional electoral, tú recordarás, que desde hace, algunos procesos atrás, la, los exit polls, los resultados, con conteo rápido, eh, los resultados proclamados, varios días, ha generado, mucha preocupación, y, le apuesto, a los actores políticos, y a los ciudadanos, a elucubrar, en muchos sentidos, por la falta de, celeridad, en un proceso electoral, en entregar los resultados, este proceso, no escapa de esas circunstancias, hoy nos vemos, abocados, a que, el país vivió, y sigue viviendo, días de preocupación, en cuanto a, quien sería, el, actor político, el candidato, el binomio, que pase a disputar, una segunda vuelta, con el candidato, Andrés Arauz, el primer lugar, no ha estado en discusión, ha estado posesionado, lo que es más, lo vemos, trabajando ya, en una segunda vuelta, y, hoy por hoy, el consejo electoral, ha indicado, de que para este fin de semana, lo proclamará, los resultados, y se continuará, conforme, manda la ley, esto es lo que ha dicho, la presidenta del consejo, electoral, pero, previo a ello, han pasado muchas cosas, no, las reuniones, los acuerdos, que se estaban dando, y que nacieron, para, un, un, conteo de votos, en dieciséis, o en diecisiete, provincias, que con el transcurrir, de las horas, y de los días, de un acuerdo de paz, se ha convertido, en una declaración, de guerra, entre dos candidatos, lastimosamente, que no la llegan, a la segunda vuelta, esto, no le hace bien, a la democracia, porque, echa sombras, sobre, un proceso, la democracia, se alimenta, con más democracia, la democracia, se alimenta, con transparencia, pero también, se alimenta, con oportunidad, con celeridad, y cuando hablamos, de oportunidad, estamos indicando, de que en otros, rincones, del continente, de América, ni que decir, del mundo, no suceden, estas cosas, los resultados, están, a pocas horas, de que se dan, las elecciones, hoy por hoy, la tecnología, permite, de que podamos tener, herramientas, que nos permitan, digitalizar, rápidamente, los resultados, traslado, de escaneo, de las actas, antes se escaneaba, y, un internet, deficiente, no permitía, de que los datos, lleguen oportunamente, viene a la mente, preguntas, que se hacen, los ciudadanos, dicen, bueno, cómo es que escrutan, tan rápido, el 97%, y, en cuestión de horas, y se creen, un 3%, son cosas, que no deben suceder, así es que, este segundo escaño, esta segunda posibilidad, de que candidatos, pasen, a, a segunda vuelta, ha convertido, en estos días, al país, en una ola, de incertidumbres, de protestas, y de reclamos, que no le hacen bien, al Ecuador, y que no le hacen bien, a la democracia. Bueno, una pregunta ahí, se acaba de mencionar, claramente, Bayron, de que, claro, la primera posición, del señor Andrés Arauz, está totalmente clara, está en primer puesto, pasaría a la segunda vuelta, se podría decir, entonces, que, el proyecto, del señor Arauz, pretendería, de alguna manera, levantar, destapar, la corrupción, procesada, en los últimos 14 años, o ese tema, tal vez, de ellos lo tapen, de manera muy sutil. Bueno, hemos escuchado, en términos generales, a 16 candidatos, hablar de luchar, contra la corrupción, de esta corrupción, que, en pandemia, por ejemplo, y, el país lo sabe, y el país se siente indignado, el atraco a los hospitales, en medio de, de una pandemia, en donde, la gente se ha muerto, en donde la gente agonizaba, en donde la gente se ha enfermado, gravemente, con COVID-19, eh, el tema de, las, las fundas de los cadáveres, con sobreprecio del 150%, el tema del sobreprecio en medicinas, el tema de, eh, el tráfico de influencias, el reparto de hospitales, en fin, todo esto tiene que ser combatido, y esto ha sido un compromiso, de los 16 candidatos, ¿no? Nosotros confiamos, en que, estos casos de corrupción, no queden en la impunidad, y no solamente, se trata, de quien llegue al poder, para, ejercer todas las acciones, que se deban realizar, para mandar a la cárcel, a, a los corruptos, de este país, se trata también, de una sociedad, que exija, al gobierno de turno, de que aquello se cumpla, pero también, no debes olvidarte, Roberto, ni debemos olvidarnos, de que, existen, eh, funciones del Estado, de que existen operadores de justicia, de que la fiscalía, tiene que hacer lo suyo, de que, la, los jueces, los tribunales, tienen que hacer, lo que les, lo que les corresponde, que tiene que respetarse, la independencia de poderes, la independencia de poderes, significa, que cada función, haga lo que le corresponda, y no, se judicialice, la política, ni se politice, la justicia, así es que, esto no es un tema, de, de, solamente, de un ofrecimiento, y de que un gobierno, lo cumpla, esta es una responsabilidad, y una política de Estado, que articula otras funciones, y que también obliga, a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los líderes políticos, a la asamblea, nacional, el, cumplir con esto, que, no solamente es una, aspiración del pueblo ecuatoriano, sino es un derecho, del pueblo ecuatoriano, que vayan a la cárcel, los corruptos, pero sobre todo, que se devuelva la plata, que aquí, se ha implementado, la, la práctica, la mala práctica, de que por último, se van un par de años presos, y, las grandes fortunas, amasadas de manera ilícita, se quedan, en los patrimonios familiares, de testaferros, etcétera, etcétera, o fugan, o fugan del país, no, de que este cáncer, de que este cáncer, llamado, corrupción, empiece a ser cortado de raíz, en el país, sea quien fuere, el gobierno que vaya a llegar. Pensando en las próximas generaciones, y ya concluyamos, incluyendo la, el diálogo, mi querido Bayron, se podría decir, que la, la información difundida, en redes sociales, y los resultados, de las encuestas, que de igual manera, se difunden en redes sociales, algunas verdaderas, y otras falsas, podría de alguna manera, influir, en el electorado, para este proceso electoral, de los próximos, dos meses. Mira, las encuestas, que se publican, en redes sociales, depende de, quien las diga, y depende también, de, quien las lea, y como las interprete, hay un candidato, que no se le daba, ni siquiera, un 2% en las encuestas, y asomó, en un tercer puesto, con un 16%, el candidato, el candidato Erbas, ¿no? El candidato Pérez, de igual manera, no se le daba, ninguna oportunidad, de llegar, y tuvo una, importante votación, que lo ha puesto, al punto, de estar disputándose, el pasar a la segunda vuelta, y al candidato Arauz, decían que, por representar, a una ideología, corraísta, como lo dicen, los contradictores, de la revolución ciudadana, no iba a llegar, a ningún lado, y vemos, de que el candidato Arauz, llega, con, un 12, o hasta un 13% de diferencia, una diferencia, sumamente holgada, que, que si tú la pasas a analizar, y dices, 12%, si bien es cierto, es importante la diferencia, pero si le cuentas en votos, son, un millón 400 mil votos, por encima del que, del que le sigue, en este caso, el candidato Guillermo Lazo, un millón 400 mil votos, de diferencia, no? Las encuestas, dependiendo, de quien las haga, suelen decir, en política, te dan el resultado, de, quien las paga, el que las paga, gana, yo pienso, que la mejor respuesta, es cuando tú sales a la calle, y tomas un taxi, y le preguntas al taxista, que opina, de cierto actor político, quien, quien tendría, la posibilidad, de llegar a tal o cual función, presidente, asambleísta, prefecto, que se yo, cuando sales al mercado, cuando estás en el territorio, cuando estás en las comunidades, cuando estás en la ciudad, esa es la, la mejor respuesta, porque, también se activan, en redes sociales, de todo, o sea, hay encuestas, direccionadas, para posesionar, a tal o cual, candidato, yo, en las encuestas, no creo mucho, mi estimado, mi estimado Roberto, no creo mucho. Sabes que coincidimos en eso, y ahí es un tema importante, antes de despedirnos, algo sucede, algo similar sucede, con los famosos estudios, de rating, para los medios, de comunicación, solamente, los que pagan, están efectivamente, bien ubicados, queremos agradecer, a Bayron Pacheco, por este diálogo interesante, Bayron Pacheco, prefecto, de la provincia de Cañar, quien ha participado, en posiciones políticas, varios años atrás, te deseamos, el mejor de los éxitos, en los dos años, que restan, tal vez un poquito más, en la prefectura del Cañar, y seguramente, tendremos, a un doctor Pacheco, en la política, por mucho tiempo, muchísimas gracias, a ti Bayron, y con ustedes amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por, Unción, Nord Visión, Color TV, OCA TV, Canela TV, TVMAS, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, UV Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lider Visión, TBS, Ecovisión, Tele Galápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, Presentó, Realidad Nacional.